Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Por ahí abajo, pinchando un botón que dice suscribirse Les mando un beso inmenso a todos los suscriptores de esta gran familia Y ven y sean parte tú de ella Estamos hoy en Hawái Y dije, vamos a hacer algo probando todos los dulces de Hawái Porque se ven súper súper ricos Así que vamos a empezar El primero que me encontré es este que está acá Y dice Pineapple Coconut Cotton Candy Eso está bien raro Ustedes se imaginan algo de Cotton Candy de Picnicoco Eso es como una piña colada de algodón de azúcar Y como pueden ver, dice Made in Hawái Bueno, tiene buen olor Miren cómo es, qué rico Sabe a piña, esto es piña pura Yo no le siento el coco Miren, te da, pues quito un pedacito Lo es para mí nada más Me encantó este Lo que no le siento tanto el coco Esta gente me mintieron Vamos a ver este Este dice que se llama Smash Mellow Es como un marshmallow pero smash Que claro está esto Pero bueno, vamos a intentarlo también Les cuento que aquí todo o tiene piña O tiene almendra O tiene maní Macadamia Macademia Macamasa Lo que sea, como se dice eso Ay De momento cuando abrió Me dio un olor Como zapato viejo Qué raro está eso Esto tiene como harina echada por arriba Esto está un poco raro Pero me lo voy a comer Esto es como una bola de harina No me gusta A ver si tengo que comer esto No me gusta mucho Vamos con estos próximos tres Ay, esto Esto yo veo que me va a gustar Porque esto es como galletita Miren Miren qué lindo es Como unas pelotitas Parece Pupusita de chivo Como las bolitas de pupusita de chivo Chiquitita Estas me gustan Bueno, yo no sé si me gustan Pero yo creo que me van a gustar Se llaman Kimi Balls Ay, qué cosa más rica Es como una galletita Como dulce y saladita Esto está buenísimo Es como un polvorón Miniatura Ay, qué rico está Me encanta Esto va ganando Vamos con este que está acá Este se llama Cajala Fresh Apple Banana Made in Hawaii Miren ahí Qué raro está esto Esto es como un plátano disecado Ay, Dios mío No me digan que esto es Plátano con banana No, plátano con banana Qué ubería es esta Plátano con manzana Dice acá Esto no parece que va a estar bueno Ay, mi madre No lo puedo abrir Ay, esto es plátano Con cosas Dice acá Miren qué raro está Blah, 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 blah Brrr Esto no me gusta Esto es como una sola de zapatos No me gusta la textura Y no me gusta el sabor No, este no me gusta Este no Cajala Bye Bye Vamos a probar este que está por acá Que se llama Hade Y dice How local can you get Made in Hawaii Como Qué tan local puedes ser tú Y dice que es Sweetling Himmui Les cuento que Hawaii Tiene mucha Pero que mucha Influencia asiática Porque está en el medio del pacífico Ya el olor Está raro Miren qué rarito está esto Ay, puchi Yo no quiero probar este Este no Pero yo puedo meter el diente Ay ¿Esto qué sabe? Esto es una semilla ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es lo que vamos a comer? No Esto pica Esto pica Oye, y la semillita Como que se mueve por dentro Esto sabe muy malo Oye, se han cambiado Toda la hoja Sweetling Himmui Es muy raro Espero que con los próximos Me vaya mejor Porque ese estaba muy malo Era como una cosa así Como sazón goya Con azúcar Ay, qué malo estaba eso Vamos a ver este Coconut bowl With macadamia nut bite Hawaiian candy Made in Hawaii Este sí parece que va a estar bueno Me da mucho Este sí Vamos a ver este coco con azúcar Mmm, qué rico Me encanta el coco Mmm Puchi, pruébalo Que está buenísimo Mmm Me recuerda el coco de mi natal Cuba Me encanta Este sí me gusta Aquí dice Aloha gourmet products Sweet mango slide Ay, Dios mío Yo creo que esto es mango Pero miren qué mango más claro es este Me le echaron un colorante ¿Verdad, Pucho? Mira, a mí me encanta el mango ¿Cuántos de ustedes son mango lovers como yo? A mí me encanta Ay, parece una lengüita Mira Esto es como cáscara de mango Esto es cáscara de mango con azúcar Porque la textura está rara Pero esto se puede comer Bueno, más o menos se puede comer Vamos con este que está por acá Que se llama The original Hawaiian candy Es Hawaiian best snack Lin, hin, sur, granny, apples Ay, Dios mío Sur no, sour Yo estoy tratando de leerlo en español Ya yo veo que esto va a estar ácido cantidad Yo desde que tú lo abres Te sube una cosa así por la nariz Este va a doler mucho en mi boca Este está muy malo Muy malo, muy malo Pero sí sabe a manzana Uy, con un ácido Que siento que soy un dragón Este va ganando Pero con mucho Este yo creo que me voy a comer Esta voz enseguida Que termine este videíto Vamos a abrir este que está acá Que este es Pineapple coconut balls Made in Hawaii Hawaiian candy Este también sé que me va a gustar Porque es como el de coco Ay, huele a piñita Qué rico está Está buenísimo Este, me encanta Y vamos a seguir con este Este es otro Cajala Fresh El Cajala Fresh anterior me embarcó Esto dice que es pineapple Ay, Dios mío Que este esté bueno Que el otro estaba fatal Ay, qué peste Cuchi, esto huele a A queso A bacalao Ay, tiene mucho huele Lo que tú veas Tú crees en mí Yo esto no lo quiero probar Oye, esta gente me embarca Yo no sé si ya les comenté ya Pero la piña es como que La fruta principal aquí en Hawái Y ellos están muy orgullosos Ay, pero esto huele mal Esto huele a queso podrío Hombre, no sabe tan malo Este está mejor que el otro Este me gusta más No, pero es que sí olor a queso fin Socapo, qué sé yo Ay Vamos a probar este por acá Que dice Lighting gummy bears Made in Hawaii How low can you get How low can you get Este yo creo que son gomitas Este está muy fácil de yo adivinar Y creo que me va a gustar Ay, por favor, que esto me guste Porque Linhung gummy Este siempre me embarca también Esto es gomita Como con un polpito por arriba Este polpito no me piace mucho Les cuento que el Linhying este Que le echan ellos a todo Esto no me gusta mucho Pero bueno, las gomitas están buenas Son como cualquier otra gomita Lo que con Linhying arriba Ay, Dios mío Esto le tengo miedo A esta marca le tengo pánico Ya Cajada Fresh Sugar cane Hawaiian mac nuts Made in Hawaii Esto dice que es Macadamian con Con azúcar de caña Bueno, es que el azúcar viene de la caña Yo creo que este va a estar bueno Ay, al fin El cajala jala este Me va a dar algo bueno Este está rico Es como un macadamian Una mentira Con azuquita Y como con una salecita Ay, este está riquísimo Al fin Cajala jala Qué rico está Me encanta este Está buenísimo Y ya estamos en los últimos tres Ay, qué rico Se llama Pu Uwai Hawái Best Snack Li-jin Oye, li-jin me tiene pelada A todos le echan li-jin Esta vez el li-jin Li-jin es un condimento Es como el cazón goya Porque echan li-jin Ustedes se imaginan si le echan li-jin a piste Bueno, este está bonito Es un corazoncito Ah, pero mira este li-jin con gomi Está bueno Es como de tres pisos este gomi Este está bueno Está bueno Tweet li-jin muy Esto está raro Esto parece como una pasta Sí, con li-jin Que ya veo que el li-jin no me gusta Ay, qué feo está esto Esto parece como un fósil de una pupú De un gato Un dinosaurio No, porque se ve en un pupú así Ay, no, lo quiero probar Ay, qué cosa más mala No me gusta Ay, puchicame de lo tu No les puedo explicar lo malito que está este dulcito Este, este no, este no No me gusta Y por último Ay, Dios mío Miren lo que me tocó de último Li-jin powder Polvo de li-jin Esto ha sido la causa De que casi ninguno de estos dulces Me haya gustado Li-jin, li-jin Y ahora yo me he estado a comer ¿Cuánto del li-jin este? Un poquito Un chirín así Porque a mí el li-jin no me gusta Pero parece que es algo muy hawaiano Porque le echan li-jin a todo Ay, li-jin, qué malito eres Ay, yo no quiero probar li-jin Si li-jin es malo Con toda la piel de cosita Imagínse, li-jin pelado Esto debe ser fatal Ay, esto está malísimo Li-jin es muy malo Muy, muy malo No me gusta Definitivamente este es el ganador Y por el cual creo que me voy a llamar Como 7 bolsas de esto Muchísimas gracias por ver este video Recuerda que estoy sorteando Una MacBook Pro Y un iPhone X Y para ganar Solamente tienes que estar suscrito a este canal Y dejarme un comentario en este video Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso Déjenme sus comentarios ahí abajo Si les gusta este tipo de video Donde pruebo cositas Y así ustedes me dejan sugerencias Los quiero mucho, 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 mucho Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado